Ahora vamos a escuchar palabras del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien va a también tener su oportunidad para hacer el derecho de palabra, exponer todo lo relacionado a lo que es la Revolución Bolivariana. Vemos allí algunos representantes del gran polo patriótico de esta delegación conformada por 40 personas que acompañan al también Presidente del Partido Socialista de Venezuela. La patria sigue. La patria sigue. Compañero Miguel Díaz Canel, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba. Querido compañero Evo Morales, agradezco su brevedad. Compañero Salvador Sánchez Serén, mi hermano pueblo salvadoreño. Compañera Mónica Valente, Secretaria Permanente del Foro de Sao Paulo. Obrigado. Compañero Mel Zelaya, Comandante de la Resistencia del Pueblo de Morazán. Compañero Joaquín Chizano, Presidente de Mozambique. Martín Torrijos, Presidente de Panamá. Querido hermano Kenny Anthony, es Primer Ministro de Santa Lucía. Denzil Douglas, es Primer Ministro de San Cristóbal y Nieves. Compañero José Balaguer, Jefe de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Cuba. Compañero David Choquehuanca, Secretario General del ALBA. Compañero Ricardo Patiño, ex Canciller del Ecuador. Compañero Oscar López Rivera, héroe de la resistencia independentista de Puerto Rico. ¡Que viva Puerto Rico libre! Bueno, queridos camaradas de América Latina, del Caribe, del Asia, del mundo árabe, de Europa, de los distintos lugares donde han venido invitados especiales al Foro de Sao Paulo. Cuánta historia hay aquí presente, ¿verdad? Cuántas luchas, cuántas décadas. Cuánta suma de sacrificios y de heroísmos de nuestro pueblo. He estado siguiendo muy de cerca y muy pendiente de esta edición del Foro de Sao Paulo en La Habana. A través de Telesur, en español y en inglés, hemos logrado hacer un seguimiento cercano de las deliberaciones, de las opiniones, del enriquecedor debate de ideas, de experiencias, de cada partido político, de cada fuerza política presente, que durante este foro ha logrado revitalizar, sin lugar a dudas, así lo creo, ha logrado revitalizar esta idea maravillosa que fue fundada en la última década, en la década de los noventas del siglo pasado, por ese genio visionario de la humanidad, el comandante Fidel Castro Ruz y nuestro gran compañero Luis Ignacio Lula da Silva. Hay que ver el tiempo transcurrido cuando, como siempre decía nuestro comandante Hugo Chávez, quiero saludar al compañero Adán Chávez Frías, hermano de nuestro comandante y jefe de la delegación del gran polo patriótico de Venezuela, que reúne a todos los partidos políticos y movimientos sociales de la revolución bolivariana, el gran polo patriótico. Siempre decía al comandante Hugo Chávez, cuando se apagaron todas las luces en el mundo, cuando cayó la Unión Soviética y se desmembró en 20 pedazos el poder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando se desmoronó y cayó en manos del capitalismo salvaje más neoliberal, el antiguo bloque de países socialistas de la Europa del Este, cuando parecía que se imponía el mundo unipolar y el consenso de Washington llamado así y el fin de la historia en América Latina había una luz y se levantaba una bandera y debemos sentirnos orgullosos los miembros de este foro de diversidad, de debate, de lucha, de trabajo y de poder político que es el foro de Sao Paulo porque precisamente fue en el año 1990 cuando se apagaban las luces en el mundo que desde América Latina, desde Cuba, desde Brasil y desde América Latina y el Caribe se levantó la necesidad de construir un espacio de unión, de lucha y como decía ahora Evo un espacio que si tiene alguna fortaleza es su diversidad aquí no hay posiciones hegemonicistas ni las ha habido ha habido grandes liderazgos y así será la historia de este movimiento y de esta fuerza hermosa que es el foro de Sao Paulo en su diversidad ha logrado recoger y beber de la cuna fundacional de la revolución latinoamericana caribeña del siglo XX que es Cuba y logró tomar de Fidel su líder toda su fuerza regeneradora renovadora a propósito de este foro de Sao Paulo hemos podido revisar los conceptos de Fidel año 93 en medio del periodo especial el foro de Sao Paulo sesión en La Habana y Fidel le habla a los líderes de la izquierda de la izquierda sobreviviente de aquella época de los movimientos progresistas populares revolucionarios sobrevivientes de aquella época caída Nicaragua firmado los acuerdos de paz en Centroamérica y Fidel los llama con una visión premonitoria los llama a prepararse para la unión de América Latina y del Caribe los llama a gestar una visión unitaria de nuestro continente como un bloque de fuerzas los llama a luchar a no entregarse en medio de las dificultades más grandes cuando uno revisa la historia de nuestro pueblo pero si solo nos tocara revisar compañeros hermanos y hermanas si solo nos tocara revisar la historia de estos 25 años de estos 28 años de existencia del foro de Sao Paulo nosotros veríamos la grandeza como lo expresaba el camarada presidente jefe indio del sur Evo Morales veríamos la grandeza de lo que ha sido el esfuerzo de las fuerzas revolucionarias de América Latina y el Caribe para revertir una de las situaciones más difíciles de dominio y hegemonía absoluta del imperialismo norteamericano sobre nuestra región a través del modelo neoliberal y como pasamos de una década de 90 de hegemonía y de dominio a una primera década del siglo 21 latinoamericano caribeño de despertar de resurrección de los pueblos yo no creo en eso que llaman fin de ciclo no creo en eso lo que creo es en la lucha nosotros de Venezuela creemos en el combate permanente no es tiempo de lamentarse de las heridas no es tiempo de vanagloriarse de las consecuencias naturales de los combates avanza el retroceso así son los combates aquí todos los compañeros de Siria que bien lo pueden decir han tenido que enfrentar una guerra intervencionista terrorista y ahí están de pie el pueblo de Siria y la república árabe Siria honor y gloria al pueblo árabe sirio américa latina y el caribe ha sacado de lo más hermoso de su estirpe la fuerza para encontrarse y reencontrarse en un permanente proceso de renovación y resurrección política ideológica yo estaba conversando con el compañero Morales antes de venir tuvimos una bilateral entre Evo y yo de como una hora y media verdad Evo conversando y pasando revistas de todo de todo de todos los temas del foro de Sao Paulo de la importancia de estas instancias de como estas instancias fueron las instancias donde se sembró lo que después dio como surgimiento a Petrocaribe al ALBA a UNASUR y a CELAC si en algún lugar se preparó el terreno para el surgimiento de la nueva integración de la nueva etapa de la vida de América Latina hermosa y brillante que hemos vivido fue aquí en el foro de Sao Paulo aquí nacieron las ideas que después se fructificaron en el surgimiento de Petrocaribe el ALBA UNASUR CELAC así que hay que ver de donde venimos y nuestras fuerzas políticas nuestros liderazgos nuestros grandes líderes Fidel Chávez Kirchner Evo Correa nuestros grandes líderes en América Latina y el Caribe Cristina Néstor Quinter Lula nuestros grandes líderes vienen de la lucha por la esperanza vienen de la lucha contra las dificultades los obstáculos vienen de la nada así que no le abramos camino a ninguna tesis peregrina que pretenda desmoralizar la lucha de nuestros pueblos en este año 2018 que por duda que sea hoy estamos en mejores condiciones que nunca antes para avanzar en la liberación en la unión y en la independencia de este continente sin lugar a duda sin lugar a duda ahora que tenemos una fuerza imperial allí ni que el imperialismo hubiera desaparecido un poco las tesis de los años 90 no, no hay imperialismo ya en el mundo los Estados Unidos es el gran padre protector de todos mientras haya imperialismo habrá lucha mientras haya imperialismo en los Estados Unidos aunque esté en decadencia con el poder que tiene habrá conspiración habrá intriga si lo sabremos nosotros que hemos enfrentado todas las formas de guerra no convencional contra la revolución bolivariana que estamos en la primera línea del combate y recibimos los golpes directos las amenazas las agresiones permanentes pero tampoco nos dejamos ni nos quejamos ni nos dejamos ni nos quejamos porque aquí lo que se trata es de plantarse en la causa justa que defendemos y abrirle camino a la expansión de las fuerzas políticas revolucionarias sociales morales espirituales de nuestro pueblo en la riqueza de la diversidad que significa nuestros países y que este foro de Sao Paulo ha expresado de manera maravillosa durante 28 años en sus distintas etapas así que pudiéramos tomar y parafrasear al libertador nosotros los partidos políticos los movimientos sociales los liderazgos del foro de Sao Paulo en 28 años expresamos las luchas de nuestros pueblos y nosotros somos hijos de los obstáculos hijos hijos de la lucha hijos de las dificultades y a partir de las dificultades hemos podido construir este hermoso proyecto que hoy se vislumbra en América Latina y el Caribe Venezuela ha enfrentado como lo conocen bien ustedes una guerra de carácter no convencional una guerra de desgaste con objetivos muy claros por parte del poder estadounidense no pudiéramos echarle la culpa a Trump es una política de un imperio que considera nuestra región su patio trasero y que le ha ubicado un papel geopolítico geoeconómico a Venezuela para los intereses de ellos lo dice en sus documentos y en su discurso lo decían desde el comandante Chávez hace 20 años que recordar hace 20 años próximo 6 de diciembre se conmemora 6 de diciembre de este año los 20 años de la primera victoria electoral presidencial del comandante Hugo Chávez en las elecciones de 1998 y ya para entonces decían los informes y los discursos de funcionarios estadounidenses en tiempo de la administración Clinton Hugo Chávez no trabaja para nuestros intereses en Venezuela ya lo decían y quien dijo que uno tiene que trabajar para los intereses de los Estados Unidos uno tiene que trabajar para los intereses del pueblo y sobre todo de América Latina y del Caribe en la visión de Bolívar en la visión de los libertadores ya para entonces ellos identificaban al movimiento bolivariano revolucionario 200 que había logrado ilvanar una estrategia pacífica constitucional electoral para llegar al poder político y para hacer una revolución de carácter bolivariana para entonces democrática nacionalista popular ya ubicaban al movimiento bolivariano y al comandante Chávez como un elemento que no colaboraba con los intereses de Estados Unidos y trataron de influir por un lado trataron de halagar a Chávez y rodearlo para que bien habla Chávez que gran líder es Chávez y lo rodearon lo rodearon de presidentes de derecha que lo tocaban para ver si lo aflojaban como aflojan a veces algunos se han visto casos como dice Walter Martínez hay casos en pleno desarrollo por ahí de gente que ganó con votos de izquierda y termina gobernando para las oligarquías y para el imperialismo de manera descarada y con el comandante Chávez y los primeros años de la revolución bolivariana operaron en dos direcciones por un lado el halago el ofrecimiento decirle Chávez esto es otro mundo ¿para qué te vas a acercar a Cuba Chávez? ¿para qué vas a ser amigo de Fidel? ya eso pasó primera visita que hizo como presidente electo el comandante Hugo Chávez a Cuba recibió la llamada de un subsecretario de Estado de los Estados Unidos de Horteamérica primero para pedirle antes de llegar a Cuba que no visitara Cuba y segundo para pedirle explicaciones a un presidente electo soberano de por qué visitaba Cuba y Chávez los mandó largo al carajo a los gringos desde entonces y por otro lado la conspiración al lago y por otro lado conspirar presionar amenazar las amenazas públicas del jefe de la CIA al secretario de Estado las amenazas privadas con la embajadora estadounidense en Venezuela la conspiración permanente de los medios de comunicación la campaña permanente para demonizar para estimular el odio y el miedo contra el liderazgo renovador que surgía y la conspiración para tratar de fracturar las fuerzas armadas que remató definitivamente como todos recuerdan en el golpe de Estado mediático que dieron contra el comandante Chávez en el año 2002 el 11 de abril 12 y 13 de abril de ese año Venezuela enfrentado desde entonces y para entonces la agresión imperial tendría que no existir el imperio norteamericano para que la revolución bolivariana hubiera tenido un lecho de rosas compañeros los que aspiren dignidad los que aspiren justicia social los que aspiren igualdad los que aspiren felicidad para los pueblos y los que aspiren independencia en América Latina no pueden creer que será un lecho de rosas será un combate y una lucha permanente por abrirle espacio por abrirle camino a la idea de redención de justicia de felicidad de los pueblos es la historia real si aspiras la felicidad de tu pueblo tienes que aspirar a la independencia política y económica no importa como se llame decía el comandante Fidel Castro cuando recibió el comandante Hugo Chávez el 10 de diciembre el 10 de diciembre 14 de diciembre del año 94 no importa cómo se llamen los proyectos hacia el futuro decía el Fidel del 94 si lo quieren llamar bolivarianismo estoy de acuerdo decía Fidel si lo quieren llamar cristianismo también estoy de acuerdo si lo quieren llamar socialismo estoy de acuerdo al proyecto de redención de justicia de democracia de dignidad de derechos de los pueblos no importa cómo lo llamemos no importa la diversidad de circunstancias de nuestros países de toda América Latina y del Caribe al principio o al fin le verán la cara compañeros como se le hemos visto nosotros al monstruo del imperio norteamericano y a los intereses de las oligarquías locales nos ha tocado nosotros en esta etapa después de la partida física del comandante Hugo Chávez líder fundador líder máximo de nuestra revolución nos ha tocado verle la cara a toda la forma de la guerra de carácter no convencional ahora a Nicaragua le están aplicando el método que nos aplicaron a nosotros en el año 2014 las guarimbas y el año pasado no recuerdan ustedes exactamente hace un año Venezuela soportó 120 días continuas de agresión callejera de grupos pagados por la embajada de Estados Unidos de grupos violentos y la campaña mediática mundial multiplicada para presentar una Venezuela en caos a las puertas de la guerra civil y un gobierno dictatorial reprimiendo a un pueblo que protestaba el guión perfecto hoy se lo están aplicando a la Nicaragua cristiana a la Nicaragua sandinista todo nuestro amor todo nuestro apoyo incondicional al comandante presidente Daniel Ortega Saavedra a la compañera Rosario Murillo al Frente Sandinista de Liberación Nacional y al pueblo de Nicaragua que vencerá la violencia vencerá el terrorismo y triunfará la paz estamos seguros que triunfará la paz venceremos venceremos todas las modalidades la guarimba la derrotamos convocando al poder del pueblo al poder constituyente y Venezuela logró ilvanar en el transcurso del último año un ciclo ascendente de acumulación de fuerza y de victorias electorales realmente sorprendente nosotros en el transcurso de 10 meses logramos voltear la situación de defensiva que nos habían colocado y con las elecciones constituyentes y su victoria y la instalación del poder constituyente pleno y potenciario con las victorias en 19 gobernaciones de 23 del país con la victoria municipal en 308 municipios de 335 municipios del país y con la tremenda victoria electoral en la presidencia de la república el pasado 20 de mayo Venezuela ha consolidado la paz el camino democrático y ha retomado las condiciones políticas para una recuperación global de nuestra sociedad de las heridas de guerra que hemos sufrido en el transcurso de estos años complejos enfrentando al más poderoso imperio que haya existido sobre la tierra bastante sabe Cuba bastante sabe Cuba de este combate en el transcurso del último año Venezuela ha sido sometida a amenazas de invasión militar cuando hicimos la denuncia hace un año de los planes como se pudieran calificar estos planes además de criminales de los planes enloquecidos de la administración estadounidense de pretender una invasión una ocupación militar de Venezuela fuimos desmentidos por la propia administración ahora es público la revelación de altos exfuncionarios del gobierno de Donald Trump donde han declarado recientemente y se ha filtrado a través de los cables internacionales y la prensa de los Estados Unidos que fue el propio Donald Trump quien propuso un plan de ocupación militar de Venezuela yo les digo Venezuela quiere paz queremos paz con igualdad queremos paz con justicia queremos paz con democracia queremos paz con independencia nacional pero lo digo somos los hijos de Bolívar somos los hijos de Chávez y no tememos a ninguna amenaza sea la que sea que se haga contra nosotros desde el imperio norteamericano ni la hemos temido ni tememos enfrentar ninguna amenaza queremos paz y paz hemos tenido y paz vamos a seguir teniendo porque es la misma conciencia latinoamericana caribeña la fuerte conciencia de paz la que permite neutralizar disipar las amenazas de este tipo antes inclusive que se hayan activado antes inclusive que se hayan activado una amenaza de estas características seguro que hace 100 años la hubieran concretado sin haberla ni consultado una amenaza de ocupación militar y de invasión como dice la nota de prensa inspirada en la invasión a nuestra hermana Panamá inspirada en la invasión y ocupación de nuestra hermana en Granada en los años 80 seguro que hace 50 30 años se hubiera ejecutado y hubiera provocado una tragedia porque el pueblo de Venezuela jamás se va a entregar al imperialismo norteamericano bajo ninguna circunstancia pero la propia amenaza resulta sobredimensionada resulta fuera de contexto a pesar de la campaña que hay contra Venezuela porque no es poca las cosas que se dicen de Venezuela en todos los países del mundo no es poca las cosas que se dicen de Venezuela en la prensa norteamericana la campaña que se ha hecho contra nosotros durante 20 años pero sobre todo los últimos 5 años justificaría cualquier acción aventurera de los sectores de extrema derecha de lo que nosotros llamamos el club club clan que gobierna Washington estaría justificada plenamente porque ellos han posicionado en los medios de comunicación del mundo como lo dicen el mundo al revés que decía Galeano Venezuela una dictadura la crisis humanitaria y todas las justificaciones de una ocupación una invasión pero sin lugar a dudas puede más la razón moral la razón moral de la causa de Venezuela y la razón moral de apoyo de los pueblos de América Latina que jamás aceptarían en calma una agresión contra nuestro país por eso yo desde el foro de Sao Paulo junto a la presencia de tan importantes movimientos partidos y líderes políticos de América Latina les digo Venezuela ha sabido defender su paz y su independencia y en Venezuela va a seguir triunfando la paz con justicia la paz con patria la paz con independencia y el proyecto bolivariano seguirá su curso su desarrollo son dos objetivos vitales centrales de la geopolítica imperialista contra la revolución bolivariana el primero de todos de raíz la riqueza petrolera de Venezuela no es por casualidad que son los países con las mayores reservas petroleras del mundo los objetivos de la estrategia imperialista desde siempre Irak Libia Irán Venezuela la riqueza petrolera Venezuela como saben ustedes tiene la riqueza la reserva petrolera certificada internacionalmente más grande del planeta tierra Venezuela tiene petróleo para 200 años cuando ya se acabe el petróleo en las grandes regiones que hoy son las primeras productoras del planeta todavía quedarán 100 años o más de petróleo allí mismo a cuántos metros a 30 metros de superficie pero además deben saber ustedes que en el transcurso de estos años Venezuela ha venido certificando lo que va a ser muy pronto desde el punto de vista público certificado la reserva de oro más grande del planeta una de las reservas de diamante más grandes del planeta lo que va a ser la cuarta reserva de gas más grande del planeta tierra primer objetivo apoderarse de la riqueza que ellos administraron durante 90 años de 1908 a 1998 la riqueza de los recursos naturales de nuestra patria el petróleo de Venezuela está a día y medio de las costas de Miami ya sufrir ya eso sería causa definitiva para tener nuestro país nuestra región en el ojo en el ojo imperial de la dominación del del hegemonismo del control ya sería suficiente porque además esa riqueza les perteneció a ellos durante 90 años sin discusión hasta que llegó la revolución del comandante Hugo Chávez pero la otra razón tiene tanto peso como esta y es una razón que en el foro de Sao Paulo quizás sea el escenario donde más se entienda la otra razón la otra razón es de carácter político la otra razón es de carácter geopolítico moral la otra razón es quizás la reserva no material pero si la reserva espiritual cultural más grande que pueda tener un pueblo que es el proyecto revolucionario el proyecto bolivariano el imperio se plantea desde el inicio de la revolución bolivariana y ha incrementado sus acciones para neutralizar los impactos transformadores del liderazgo revolucionario de Chávez del liderazgo revolucionario del proyecto bolivariano de los logros del socialismo bolivariano y para tratar de estirpar de raíz y acabar por siempre el proyecto que no pudieron ahogar en 200 años el proyecto de Bolívar nuestro proyecto revolucionario son las dos razones la riqueza material petrolera aurífera y la riqueza espiritual que es la que nos tiene aquí de pie que es la que nos inspira que es la que nos lleva adelante que es la riqueza revolucionaria del proyecto bolivariano fundado por nuestro amado comandante Hugo Chávez Frías son las dos razones y Venezuela resiste en medio de dificultades nunca habíamos sido sometidos a una persecución conocida solo por Cuba una persecución económica financiera con sanciones persecución de cuentas Venezuela es ahorita víctima de una agresión económica desconocida por nuestro país que siempre vimos en Cuba el bloqueo el embargo y la persecución económica y financiera contra Cuba hoy ese embargo esa persecución contra las cuentas de la república que ha llegado inclusive hasta el sector privado que parece increíble la derecha promueve abierta y públicamente la persecución económica y financiera contra nuestro país pero los mismos sectores del sector privado han sido víctimas de la persecución mundial contra finanzas recursos y cuentas de la república bolivariana de Venezuela grandes cambios sin lugar a duda ameritan en nuestra patria yo he dicho luego de la victoria electoral del 20 de mayo que Venezuela entra en una nueva etapa he dicho que la revolución bolivariana socialista fundada por nuestro comandante Chávez va a un nuevo comienzo y tengan la seguridad ustedes compañeros del foro de Sao Paulo que esta revolución fundada en las ideas de Bolívar que esta revolución fundada en el espíritu creador magnífico de nuestro comandante Chávez que esta revolución que nos hemos echado encima y que hemos defendido junto al pueblo con el voto popular con la soberanía popular con la libertad del pueblo esta revolución va a saber remontar los obstáculos las dificultades que tenemos y va a seguir su camino hacia la construcción de una región potencia de una región potencia hemos vivido la belleza y la gloria de estos años hemos disfrutado la presencia de gigantes como Fidel como Chávez como Kirchner vemos con dolor pero no con resignación el martirio de Lula la persecución a Lula quien iba a pensar hace unos años atrás cinco ocho años atrás en el esplendor de su liderazgo que un día la oligarquía se iba a vengar de Lula lo iba a perseguir y lo iba a esconder una mazmorra para impedirle el ejercicio de su libertad y de sus derechos políticos porque saben que Lula Libre les gana las elecciones presidenciales a la derecha brasileña toda nuestra solidaridad con Lula toda nuestra hermandad con el hermano Lula Lula Libre 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 Veo aquí muchos intelectuales camaradas les doy las gracias por a todos los intelectuales hermanos que están aquí líderes por toda la solidaridad y la comprensión que han tenido no es fácil ser amigo de Venezuela hay que ser valiente y hay que tener un corazón grande para no desdecir de nuestro amor y nuestra amistad para no escondernos hay que ser valiente es fácil pronunciarse contra Venezuela decir cualquier cosa hay quienes lo han hecho creyendo que ganan votos y han perdido elecciones todo el que se ha pronunciado contra el chavismo contra la Venezuela bolivariana resultado se seca hay una izquierda que han querido convertir en la izquierda anti chavista exitosa mucho éxito en sus derrotas pues les deseamos desde Venezuela pero aquellos que han sido valientes y han mantenido principios de una intervención ahí están victoriosos a buen entendedor pocas palabras aunque en política no hay verdades irrefutables o eternas ni puede haber dos más porque como buenos marxistas que somos creemos en la dialéctica del pensamiento y de la realidad y en los cambios permanentes yo creo de verdad hasta altura del juego compañero y así lo planteo se ha propuesto a Venezuela como sede del próximo foro Adán ¿para cuándo? ¿Julio? bueno pero hay un conjunto de eventos yo estoy de acuerdo con lo que dice Evo nosotros cada tres meses tenemos que vernos cada año el evento especial anual pero cada tres meses hay eventos permanentes de coordinación de actualización de compartir las experiencias yo creo de verdad queridos compañeros me perdona el abuso pero tengo mucha emoción vaquero está firme sí vaquero es un ejemplo así es así es así es la vida yo de verdad tengo una conclusión compañeros pensadores intelectuales escritores pensadoras y escritoras intelectualas se puede decir intelectuales e intelectualas un tema de género hay que respetarlo la igualdad yo de verdad a esta altura tengo una una idea pues yo de verdad creo que la derecha latinoamericana en sus distintas expresiones no tienen un proyecto democrático a pesar de que las viejas dictaduras del siglo 20 quedaron atrás las mismas oligarquías vienen ahora con una fuerza de venganza a cobrarse a los proyectos populares con una hazaña que no se veía lo que hacen con Lula lo que hacen con Cristina bueno lo que hacen con nosotros pues nosotros no tenemos una derecha democrática lo puedo decir con testimonios pruebas para el juicio de la historia Venezuela no tiene un solo partido de la derecha ni la centro derecha con un proyecto democrático de tolerancia de respeto a la constitución de convivencia y Venezuela ahorita bueno es el máximo ejemplo de como una agresión de la intolerancia el odio político se gesta desde lo que llaman el grupo de Lima que cada vez son menos el cartel de Lima lo llaman por allá el cartel de Lima ahí tenemos la derecha bogotana colombiana con la cual nosotros convivimos durante un tiempo en un proceso de coexistencia comandante chávez estuvo pudiéramos decir ocho años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y logró durante buena parte casi siete años siete años y medio relaciones de cooperación inclusive hasta los sucesos del año dos mil ocho del ataque infame a Ecuador y luego los sucesos de hace ocho años en este tiempo en el dos mil diez donde él pretendió un falso positivo para atacar territorio venezolano y armar un conflicto armado en esta misma época luego nosotros ayudamos a Juan Manuel Santos a hacer la paz lo voy a decir con modestia con humildad pero tengo que decirlo sin la participación del gobierno revolucionario del comandante chávez sin la participación del gobierno revolucionario de Nicolás Maduro hubiera sido imposible lograr las negociaciones y los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FAREPE lo sabe Colombia yo guardo secretos bien documentados sobre esos procesos procesos burlados acuerdos ya mancillados y a pesar de todo compañeros ¿cuál es la respuesta de Santos cuando llega Trump o antes de llegar Trump? agredir arponear atacar traicionar la palabra empeñada de respeto a Venezuela y a la revolución bolivariana la palabra empeñada ante Chávez y ante Mides Juan Manuel Santos de respetarnos de convivir de coexistir con modelos diferentes Colombia con su capitalismo y nosotros con nuestro intento de construcción del socialismo y ahora la oligarquía colombiana se prepara como le hemos denunciado para un conjunto de llamados falsos positivos provocaciones montajes para ver si generan un conflicto armado en los 2.200 kilómetros de frontera binacional entre nuestra amada y hermana Colombia y la República Bolivariana de Venezuela y si pongo como ejemplo a Colombia puedo poner a cualquier sector de la derecha gobernante la derecha argentina de Macri la derecha pinochetista de Chile gobernando con Piñera etc lo que se ha hecho contra Venezuela y se pretende hacer contra Nicaragua ahora solo se ha hecho contra Cuba en la época de dictaduras militares de la década de los 60 y 70 el consenso intervencionista de un grupo minoritario de gobiernos de derecha y yo me atrevo a proponer al análisis a los debates a los foros a la formulación de estrategias y de ideas para la acción como nos corresponde a nosotros políticos revolucionarios ir al debate ir a la reflexión ir al estudio y luego trazar estrategias de poder como dice Evo el poder político compañero el poder la conquista del poder la construcción del poder la mantención del poder político para los pueblos yo me atrevo a proponer dentro de la formulación de esas políticas esa visión hacia los años que están por venir que si una de las tareas que nosotros tenemos es enfrentar esa derecha intolerante fascistoide que persigue a los pueblos y que solo quiere el poder para acabar de raíz los proyectos liberadores de nuestro pueblo hay que quitarse el velo cuando fuimos mayoría en América Latina y el Caribe jamás se nos ocurrió perseguir a un gobierno por ser de derecha y fundamos UNASUR con Uribe deben saber nuestros hermanos colombianos presentes el acta de nacimiento de UNASUR fue firmado de puña y letra por Álvaro Uribe Vélez presidente actual de Colombia va a presidir Colombia ahora ¿no? va a presidir por Twitter Uribe dirige Colombia ahora por Twitter el señor no sé el nombre de verdad no me ha aprendido el nombre del presidente electo de Colombia tengo que ver ¿cómo se llama? Cuque no me aprendo el nombre me lo aprenderé el señor presidente electo dirigido por el Twitter de Álvaro Uribe Vélez ¿o quién va a gobernar el Twitter de Álvaro Uribe Vélez ¿verdad? Veremos pues Álvaro Uribe Vélez aquí está el excanciller de Argentina Jorge Tallana aquí está el excanciller de Bolivia firmante del acta de UNASUR Álvaro Uribe Vélez le estampó su firmota así a un lado Chávez a otro lado Lula nunca se persiguió a la derecha por ser derecha sino se le trató de integrar en la visión que Fidel explicaba en esta misma tarima en el año 1993 en una visión grande de la unión latinoamericana en la diversidad en un solo bloque América Latina y el Caribe así que yo me atrevo a proponer nuevas formas de acción de denuncia así como se denunció durante décadas la existencia de una derecha fascista que imponía golpes de Estado y dictaduras militares en toda América Latina y logramos revertirlo derrotarlo y surgir como de la ceniza los movimientos revolucionarios así nosotros debemos enfrentar denunciar disminuir aislar y derrotar a la actual derecha latinoamericana que ha pretendido acabar los procesos integracionistas de UNASUR de la CELAC y los procesos de liberación del continente que pensar lo que éramos en el año 90 93 y lo que hemos sido en esta primera etapa no ha terminado la segunda década del siglo XXI y aquí estamos mira en combate en lucha hay que reivindicar la fortaleza de lo que ha significado y significa el foro de Sao Paulo y en la diversidad de lo que somos compañeros y compañeras sigamos manteniendo las banderas de la unión de América Latina y el Caribe Venezuela está de pie Venezuela está victoriosa y Venezuela está a la orden y al servicio de todas las fuerzas que quieran liberación independencia unión estamos a la orden como le decía Evo de rescatar el proyecto de UNASUR de fortalecer y profundizar los proyectos sociales y energéticos del ALBA y Petrocaribe de potenciar mantener y acrecentar ahora con la llegada de un nuevo presidente en México el hermoso proyecto de unión de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños punto de encuentro de todas las fuerzas políticas ha valido la pena toda la lucha yo estuve escuchando hoy a Eusebio a Dilma al compañero Yang Chung de Shanghai a Mel Zelaya a Kenny Anthony entre otros compañeros que estuvieron hablando de Fidel que gigante verdad que orgullo ser latinoamericano y caribeño y decir somos herederos de las glorias de los padres libertadores Bolívar y Martí pero también llevamos aquí en el corazón el testimonio vivo y directo de hombres como Fidel Castro Ruz que grande y Fidel siempre decía en cualquier circunstancia tuve una fortuna de la historia en estos años junto al comandante Chávez cuando me nombró canciller y luego con sus tratamientos de su enfermedad aquí en La Habana y luego en esta etapa como presidente tuve la fortuna de compartir largas horas de conversación con el comandante Fidel Castro y escuchar su experiencia sus orientaciones su visión estratégica y él siempre me decía Maduro siempre hasta en las peores circunstancias cuando tú crees que no hay esperanza hay que luchar hay que luchar y hay que luchar y si es necesario morir luchando yo digo si es necesario Fidel seguir viviendo luchando seguir viviendo en la lucha gracias al foro de Sao Paulo por toda la solidaridad que viva el foro de Sao Paulo que viva la unión de América Latina y del Caribe que viva la revolución bolivariana que viva Cuba que viva Fidel y que viva Chávez hasta la victoria siempre hermano gracias 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 ¡Gracias! ...que a través de la economía capitalista buscaban socavar las bases en la región. También decía que las nuevas formas de acción de denuncias deben estar presentes para revertir los ataques de la derecha como en otrora. Así debemos enfrentar a la derecha que busca derrumbar los mecanismos de integración como la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y de UNASUR.